Hay hombres que creen que porque en la primera cita o la primera vez que uno se lo da, que porque le chupan a uno el gallo y le chupan el culo y le chupan todo a uno, ya uno quedó matada. Ya uno quedó pues que no hay hombre mejor, no hay mejor polvo que ese. Y realmente, les digo algo, a mí realmente, el hombre que me venga a chupar mi gallo en la primera cita o en la primera, bueno, en el primer día que nos acostemos pues, que me venga a chupar mi gallo, yo voy a decir, bueno, este me fue chupando el gallo sin saber si yo me bañé, sin saber yo de dónde vengo, sin saber, sin saber nada, sin saber en qué condiciones este es mi gallo, me lo fue chupando ya. Entonces yo voy a decir, así se lo voy a chupar a todas. Yo creo que a toda mujer que conoce le chupa ese gallo, gas. Gas, y así es que uno le besa a esa jeta, esa jeta llena de culo y de panocha, gas. Francamente. Hijones hasta de escarajos que tiene, esos hombres que tienen mujer, y van y le chupan el gallo a la moza y vienen y le besan la boca a la mujer y viceversa. Le chupan el gallo a la mujer y van y le besan la boca a la moza. Eso es una compartidora de flujo. De beso en beso una compartidora de flujo, gas, gas, gas llave. No, 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 eso no es vida, no hay futuro. A mí verdaderamente los lambescresta me caen es mal.